Oye, vamos a Chagüey, a ver la simetría, es, en cuanto la, en cuanto salió, a Naya. Oye, me van a recompar también carácter que no, a Cancelera, no sé qué tal, quizás, a Cancelera Superfluo, incluso, Baku, pero no, salió, me aseguró, aparte de introducirse, aparte de la operación, que no se está dando bien, 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 voy a partir a Básico, así que, voy a partir de aquí y también, ¡Gracias! 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 ¿Lo puedes soportar? ¿Lo puedes soportar? No sé cómo te cuento Del extraño monumento Que en mis sueños aparece Y que cada noche crece Ya no cabe en el espacio de mi mente Ya desborda la pared de mi inconsciente Como un pajarito Que se ve en medio de un rito Tengo que tener caudela No romper la franjitela Que te cubre y te protege de la gente Que no tiene antena para lo que siente Porque ¡Gracias! 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 Y el final todo el tiempo lo sigo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!